Señoras, señores, señores, señoras, Jules Bond, segunda vez que vuelve al canal, segunda vez que viene al canal, con borracha de amor, ahora os cuento. Hey yo, what up mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Lavado, el valenciano, ¿cómo estáis? Preciosos, preciosas, segunda vez que viene al canal, la primera fue en forma de featuring con Sharif, hace ya tiempo, hace ya tiempo y hoy viene en solitario, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal la mexicana. Flow retro. Me gusta el ritmito que hemos empezado, videoclip que va a ser muy, muy, muy retro, entiendo que va a ser muy retro, vamos a ver ahora qué tal la canción, pero me gusta mucho el inicio, tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta, let's go, papá. De tu amor, tengo clavada una espiral, que grande, que grande. Que se encrava el corazón, en una cantina, y aunque me duele, lo tengo que aceptar. No me lo creo, papá. 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 No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. ¡Qué temazo! que andes con otra y te tenga que mirar ya lo entendí ella tiene mi lugar que seas feliz tú no supiste amar solo con ella borracha de amor de angustia y dolor porque tú ya no estás que barbaridad de tema que bonita la letra que bonito el mensaje que bonito todo que barbaridad de tema que barbaridad de tema chavales que barbaridad de tema de Josh Bones con borracha de amor que barbaridad de tema mi gente mi gente estamos en Japón que barbaridad ya que te fuiste y conocido el dolor me siento triste y tú te ves mucho mejor escogiste otro camino me dañaste el corazón la verdad no me arrepiento mucho muero de amor lo que a mí me duele no lo quita el doctor cantinero es que muy buenos detalles chat es que hasta las hasta las botellas son antiguas detalles hasta o sea hasta las botellas en el bar tío muy buenos detalles tío muy muy buenos detalles muy buenos detalles sí que tienen ahí un bueno un par de marcas que sí que son más actuales abajo a la derecha tequila herradura arriba pero no sé se perciben antiguas tío porque ese branding herradura sigue manteniendo el mismo branding de tequila iba a decir aquí algo en plan todo guay todo guay rollo herradura mándame 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 un par de botellas herradura sin alcohol si tenéis mejor ¿sabes? muy muy guay chat y aunque me duela no tengo que aceptar que andes con otra y te tenga que mirar ya lo entendí ella tiene mi lugar que seas feliz tú no supiste amar solo con ella borracha de amor el tema el tema es para cantarte los 75 veces seguidas y ponerte los 89 seguidas o sea el tema es una locura ¿vale? el tema es una auténtica barbaridad el tema de Josh Bones aquí vamos a traer más a Josh Bones al canal vamos a traer más o sea se lo merece que temazo chavales que temazo chavales que bonito el videoclip muy bonito chat muy bonito el videoclip tíos no hay botella no hay botella que me cure esta marca soledad borracha de amor de angustia y dolor porque tú ya no estás es una barbaridad lo de Josh Bones chat es nace papá es nace papá es nace papá me explico es nace papá esto es un fact esto es un fact que locura chat estoy impactado o sea que buena es bro que buena es Josh Bones que temazo eh muy flow casablanca chat muy flow casablanca el videoclip que bonito muy bien Josh hermana muy bien muy bien hermanita que temazo eh que temazo papá que temazo así da gusto reaccionar chat con gente como Josh Bones haciendo música así da gusto reaccionar o sea así da gusto reaccionar de verdad o sea que barbaridad que barbaridad chavales hasta aquí la reacción si te ha gustado déjate tremendo like y suscríbete para apoyar al canal yo soy Lavado el valenciano nos vemos en un próximo vídeo que va a ir la vida con música y es lo más bonito que tenemos les amo cuídense chao chao